La mayoría de armas que posee Occidente fueron el resultado de un esfuerzo, muchas veces conjunto, de los aproximadamente 30 países de la OTAN para enfrentar a Rusia en una guerra con armas convencionales. Se esperaba que armas como los Leopard y demás fueran lo suficientemente incidentes como para derrotar a Rusia en una guerra de aniquilación, popularmente conocida como guerra de maniobras. Ucrania era el escenario real donde dichas armas pondrían en la cima al modo occidental desde la guerra. Armas tan maravillosas que no darían ninguna oportunidad a los rusos de defenderse. Eso era hace meses, pues ahora, como es en el caso de Leopard 2, yacen como chatarra en los campos de batalla de Zaporilla y Donex. Y así, recientemente, se abierte un debate sobre la eficiencia de muchas armas fantásticas occidentales, tal como Leopard 2. Y es que, a raíz de las pérdidas en combate, se reveló que los tanques Leopard 2 estaban hechos para entrenamientos, más no para una guerra, y se ha empezado a difundir la idea de que estos tanques no están a la altura del conflicto. Lo que los medios han pasado a denominar como los comentaristas temerarios, que son todos aquellos que en su momento afirmaban que Leopard 2 no aportaría nada a la victoria ucraniana, y donde podemos incluirnos, han comenzado a ser escuchados para abordar los problemas tanto presentes como futuros que tienen estos tanques en Ucrania, dando un especial enfoque a la falta de repuestos. Esto fue así gracias a una declaración dada por Sebastian Schaeffer, economista y político del Partido Verde Alemán, y quien desempeñó un importante cargo en el Bundestag, o Cámara Baja del Parlamento Alemán, quien mencionó que los tanques Leopard 2, suministrados a Ucrania, pasan más tiempo en talleres que en el frente. Destacando que solo hay unos cuantos tanques en servicio activo, y que dentro de poco tiempo, dejarían de estar operativos. Esto por un lado, y por el otro, el legislador y ministro de defensa, Boris Pistorius, visitó una instalación de reparación en Lituania, donde pudo observar de cerca las condiciones de los tanques después de su corta vida operativa en el frente ucraniano. Los operadores lituanos mencionan que los ucranianos han sometido al tanque a condiciones que simplemente lo superan en todo sentido. La intensidad de la guerra ha sido tal que desgasta 5 veces más rápido a los Leopard que a los tanques T de la era soviética, y 10 veces más que cuando son sometidos a los ejercicios conjuntos de la OTAN. Por si fuese poco, la instalación de reparación no cuenta con los repuestos suficientes como para reparar los Leopard 2, que aún pueden recuperarse. Lo que ha obligado a los lituanos a repetir el mismo mensaje de que Alemania debe aumentar su producción de repuestos si quiere que los tanques sigan operativos. Sin embargo, dichos avisos han sido completamente ignorados, y no ha de extrañarse, pues la economía de Alemania terminó el ejercicio de 2023 con números rojos. Y como si esto no fuera suficiente, los lituanos mencionan que algunos Leopard presentan signos de reparaciones fallidas, y no pueden ser reparados debido a que sus módulos fueron dañados durante reparaciones de campo por parte de los ucranianos. Los ucranianos trataron de reparar los tanques detrás de sus líneas, pero la falta de capacitación y entendimiento de los mismos ha llevado a que las piezas de repuesto sufran daños, mientras que otras piezas del propio tanque fueron arruinadas en el proceso, lo que ha imposibilitado la reparación e instalación lituana. Lo más sorprendente de esto es que Pistorius menciona que los Leopard 2, que ahora se encuentran en la planta lituana, son tanques que han estado en servicio alemán, y por ende, ya tienen varios kilómetros recorridos. Se esperaría que tanques que ya operaron en ejercicios y fueron probados, tuvieran un impacto mucho mayor a aquellos que tuvieron que sacar de almacenes o que fueron recondicionados. La visita de Pistorius instó a Schaffel a sacar un comunicado en el que dice que las fábricas de Alemania deben comenzar a producir nuevas piezas, e incluso nuevos tanques, ya no bajo el anticuado formato de los pedidos, sino bajo la necesidad real de defensa nacional. No olvidemos que la OTAN fabrica armas y sistemas con base a contratos, donde se destina un determinado capital para la producción de armas, por lo que sus industrias solo producen lo que ese dinero cubre. Por otro lado, países como Rusia o China fabrican armas de acuerdo a su necesidad de defensa, es decir, que si el estado determina que necesita una X cantidad de armas o de sistemas, se destinan los recursos necesarios por plazos para adquirir esa cantidad y cubrir sus necesidades. Es por ello que, en estos países, vemos programas militares que se extienden a largo plazo, porque dichas entregas se determinan de acuerdo a las necesidades del estado. En Estados Unidos, por el contrario, los lotes de producción son a corto plazo, porque no se contemplan muchos factores que estos otros países sí hacen de manera más integral en su planificación, como lo son las amenazas estratégicas, geopolíticas, capacidad industrial, etcétera. Aún no hay respuesta por parte de las industrias, pero de momento, para Schaffel y Pistorius, el Leopard ha comenzado a ser llamado como un tanque de entrenamiento, puesto que su valor teórico no se pudo reflejar en la verdadera dinámica de una guerra de alta intensidad contra el enemigo para el cual había sido diseñado. Esto fue algo que mencionamos en su momento, lo cual fue tomado de forma muy amarga por muchos, pero a diferencia de otros, nosotros hicimos hincapié en el trasfondo del tanque y no en su mala tarjeta de características. En su momento, afirmamos que Leopard no responde a una guerra de alta intensidad como la que se está viendo en Ucrania, ya que los alemanes y por añadidura la OTAN basan sus estrategias en un modo de hacer la guerra basada en guerras de corto plazo, forma en la que esperaban, supuestamente, derrotar a la Unión Soviética, y ahora Rusia. Durante la Guerra Fría, Alemania Occidental, devastada y fragmentada, se enfrentaba a una situación precaria. No estaba equipada para encarar un nuevo enfrentamiento con la Unión Soviética. Sin embargo, cuando su industria se reactivó y obtuvo suficiente autonomía para desarrollar sus programas de vehículos blindados, la dirección tomada fue clara. Alemania necesitaba un tanque que fuera efectivo de manera inmediata. La razón era sencilla. Si se desataba una guerra prolongada, la nación, aún recuperándose de las heridas pasadas, se vería considerablemente debilitada. Bajo estas condiciones, el liceo en el tanque Leopard se enfocó en su función como un vehículo de apoyo, razón por la cual destanca entre los tanques de la OTAN por su alta movilidad y precisión. A diferencia de tanques como el Abrams o el Challenger, que están orientados para el combate directo. El Leopard fue concebido para roles más específicos. Según han reconocido los generales alemanes, este tanque fue diseñado teniendo en mente conflictos de intensidad media. Esto lo es ideal para operaciones contra fuerzas que no disponen de una amplia gama de vehículos blindados, y cuyas capacidades de coordinación militar son moderadas. La concepción de una guerra de alta intensidad y combate urbano en el diseño de los tanques Leopard no fue una consideración primordial hasta la introducción del modelo 2A7 en 2010. Aún persisten dudas sobre la capacidad del tanque para desempeñarse adecuadamente bajo estas condiciones. Sin embargo, es importante destacar un punto crucial. Poco antes de que Alemania se comprometiera en ver estos tanques a Ucrania, Rain Metal indicó la necesidad de desmontar y reconstruir la existencia de estos vehículos. ¿Qué significa esto? Los modelos Leopard 2A5 hasta el más reciente 2A8, incluyendo las versiones anteriores del modelo 1, son en realidad plataformas antiguas que han sido modernizadas. Rain Metal no fabrica estos tanques desde cero, más bien tomó una idea de ya existentes y las reintroduce en sus instalaciones para su actualización. El hecho de que los programas de armamento, incluidos los tanques, estén diseñados para prolongar su vida útil mediante actualizaciones y modernizaciones no es en sí un problema. Es una práctica común en la industria de defensa. No obstante, en el caso específico de Leopard, esta estrategia plantea ciertos desafíos. Si la plataforma original tiene problemas de diseño o fallas técnicas que efectivamente existen, dichos problemas no se han solucionado de manera integral. En su lugar, se han aplicado parches temporales con los nuevos paquetes de modernización. Este enfoque no resuelva los problemas de raíz, sino que los deja como cuestiones latentes que resurgen periódicamente. Para una solución definitiva, se requiere una plataforma completamente nueva, construida desde cero. Es aquí donde entra Rain Metal a reconocer los problemas y errores inherentes al tanque Leopard. Ante un escenario como el de Ucrania, la necesidad de un tanque construido desde cero que incorpore solución a estos errores de su concepción se hace evidente. Y así, Rain Metal sugiere la necesidad de un enfoque más radical en el diseño y fabricación para ofrecer tanto a Alemania como a Ucrania un tanque verdaderamente adaptado a los desafíos actuales del campo de batalla de alta intensidad. Por ejemplo, en instalación lituana, se identificó que este tanque enfrenta dificultades en su planta motriz y en los sistemas de conducción, especialmente bajo condiciones y presiones específicas que son comunes en escenarios de combate. Estos problemas, aunque previamente reconocidos por Rain Metal, no fueron rectificados de manera adecuada. Esta situación se refleja también en las experiencias reportadas por operadores ucranianos. A pesar de que las caigas sobre los Leopard 2 han disminuido, posiblemente debido a su menor presencia en el frente, en su momento muchos operadores en Ucrania señalaron que los Leopard no estaban funcionando bien y era muy difícil conducirlos. Recordemos, por ejemplo, el bochorno evento en el que dos tanques del Leopard 2 se estrellaron en entrenamiento. Este punto nos lleva a considerar la importancia de la doctrina militar en el uso efectivo de equipos bélicos, como los tanques. Manejar un T-72, un diseño soviético, es sustancialmente diferente de operar un Leopard, un diseño occidental. Debido a que cada tanque está diseñado y desarrollado conforme una doctrina militar específica, que se alinean con las necesidades y estrategias de un ejército particular. Los militares ucranianos, acostumbrados a su doctrina heredada de la era soviética, encuentran más sencillo utilizar y reutilizar equipo ruso. Esta familiaridad también les facilita adoptar estrategias y tácticas similares a la de sus adversarios rusos, debido a la base común en su entrenamiento y doctrina soviética. Sin embargo, la introducción abrupta de material militar occidental, como los tanques Leopard, que difiere significativamente en diseño y filosofía operativa, ha generado desafíos logísticos y tácticos para el ejército ucraniano. Este cambio no solo implica aprender a operar un nuevo equipo, sino también adaptar o desarrollar tácticas y estrategias que se alineen con las capacidades y limitaciones de este material. Aún peor cuando no hay superior de aérea, artillera y de inteligencia. Muchas veces subrayamos cómo Ucrania necesitaba principalmente equipo militar de origen soviético, dar a su familiaridad y facilidad de uso para las propias fueras ucranianas. Sin embargo, en este conflicto se ha observado un fenómeno peculiar que recuerda la Segunda Guerra Mundial. El enfoque excesivo en las especificaciones técnicas de los tanques para sacar conclusiones definitivas. Un ejemplo clásico de este enfoque es la comparación entre el M4 Sherman y el Tiger, contrastando un tanque mediano con uno pesado. De manera similar, en el actual conflicto se comparó el T-72 con el Leopard 2A6, basándose en características técnicas que no reflejan necesariamente la realidad del combate. Incluso entre militares y expertos, hubo quienes afirmaron que el Leopard sería decisivo en la victoria debido a su superioridad técnica sobre el T-72. No obstante, la realidad ha demostrado algo que se ha repetido durante un año. Los Leopard 2 no están diseñados para las particularidades de esta guerra y no serán determinantes en el éxito de Ucrania. Esta perspectiva arriesgada ha comenzado a ser reconocida por los medios de comunicación, expertos y el público en general, llevando a la comprensión de que el análisis de un conflicto bélico va mucho más allá de las simples especificaciones técnicas de las armas, tal como afirmamos hace muchísimos meses. El tiempo nuevamente nos dio la razón. Finalmente, queda claro que Alemania no es ni el mínimo espejismo de lo que fue en sus mejores momentos desde la época del gran elector. Además, queda claro que la OTAN tampoco es la gran alianza militar que nos ven en las novelas de Tom Crancy o los videojuegos basados en ella. Gracias. 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 Gracias.